No elegí conocerte, fue cuestión de mala suerte, una mala decisión. Por primera vez, ella tenía razón. No elegí amarte tanto, pero me ganó tu encanto. Automático este amor, que se convirtió en un grave error. La persona más bonita, la que más me hizo llorar, la que cuando me besaba, yo olvidaba que quería terminar. Al principio todo bien, pero después llegó a tu vida, no sé quién. El resto lo hice yo, cuando te dije ya estoy harto, se acabó. No elegí conocerte, pero sí elegí no verte. Abrí los ojos tarde, pero los abrí, y me olvidé de ti, me olvidé de ti. La persona más bonita, la que más me hizo llorar. La que cuando me besaba, yo olvidaba que quería terminar. Al principio todo bien, pero después llegó a tu vida, no sé quién. El resto lo hice yo, no sé quién. El resto lo hice yo, cuando te dije ya estoy harto, se acabó. No elegí conocerte, pero sí elegí no verte. Abrí los ojos tarde, pero los abrí, y me olvidé de ti. Abrí, que acaso tú me cambiaste la vida para amar, ni acaso tú, esta ruptura es, ya es, es oficial. Yo te amo mucho. Yo te amo mucho. Yo te amo mucho. Gracias por ver el video